Y 15 años. Josué Ochoa se presentó el pasado viernes por tercera vez en un año y medio a la prueba CERVACHILLER que reemplaza los exámenes de grado y que les permite a los jóvenes tener un cupo en la universidad. Se preparó intensivamente durante los últimos seis meses, pero el día de la prueba la organización falló. Tuve que esperar una hora y 20 minutos para poder dar esa prueba. Y nos dijeron claramente que nos iban a dar el tiempo perdido. Y no fue así, me faltó bastante tiempo. Él se siente perjudicado en su afán de conseguir el puntaje que le permita estudiar fisioterapia. La segunda vez que se presentó sacó un buen promedio. Sin embargo, la universidad no le otorgó un cupo. Abrieron solamente 50 cupos y él no logró entrar, como muchísimos otros no lograron entrar. Ahorita ya es una preocupación grande. Dice Josué que resultó muy incómodo que las cosas no estuvieran listas a la hora de rendir la prueba. Los aplicadores esperaron que les pasen las contraseñas y se demoraron para pasar. Maba, llamaba, llamaba para que nos pasen las contraseñas. Su hermano Nicolás, que tiene una discapacidad auditiva, rindió la prueba a ser bachiller el pasado lunes. Y tampoco estuvo exenta de problemas. Dijeron que nada, no estaba preparado. Que tocaba descargar la aplicación para dar la prueba. Entonces nos tocaba esperar como dos, tres horas. Tipo doce y ya estaban listos. El director del INEVAL, Harvey Sánchez, dice que los inconvenientes fueron mínimos frente a los 335 mil estudiantes que se inscribieron en todo el país. Menos del coma cero cinco por ciento de los estudiantes han sido reprogramados. Debería ser cero en un mundo perfecto. Si nosotros queremos que la cosa un día sea perfecta, pues estamos teniendo los dispositivos para que se atiendan a todos. Además de los problemas técnicos registrados, se habla de que las pruebas se filtraron en Internet. Pero según el principal de este organismo, efectivamente las pruebas que ya se tomaron se liberaron para que puedan ser consultadas por otros estudiantes y colgadas en la página web. Capaces que la deshonestidad nos sigue mermando en Ecuador. Nos encanta comprar cosas, nos encanta pagar la coima, nos encanta como sociedad seguir fomentando eso. Y hay quienes son bien vivos y dicen, bueno, ya que están liberadas, ya que alguien la filmó, pues yo puedo lucrar con eso. Pero no es necesario, métanse a la página y descarguen todas esas preguntas. Todas, 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 son miles. Además aclara que el proceso de liberación de pruebas se realiza ante notario para evitar el fraude. Y se hace apenas unas horas antes de liberarla. La prueba a ser bachiller se ha convertido en un dolor de cabeza para algunos jóvenes, lo que les lleva a buscar apoyo en cursos preuniversitarios para fortalecer conocimientos. Le aconsejo a los estudiantes tener una capacitación de mínimo cuatro meses. ¿Por qué? Porque es un examen bastante extenso en su materia. Entonces necesitamos que los estudiantes no tengan ese estrés. Y se manejen poco a poco y con las estrategias apropiadas para que den correctamente el examen. Y el precio de estos cursos en el mercado empieza desde los 250 dólares en adelante. Las pruebas a ser bachiller se cerraron este martes con los reconvocados. Y los resultados los conocerán los estudiantes en los próximos 10 días. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.